Goza mi plena Se formó la plena Con tabaco y ron Baila, 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 San Eva Baila, 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 mi plena Que la sangre se me acelera Cuando baila, baila, San Eva Baila, baila, baila Ya llegó, se formó la plena Con tabaco y ron Baila, 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 San Eva Ya llegó, se formó la plena Con tabaco y ron Baila, 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 San Eva Se corrió la voz El parque se llena Tu saco bailar tu china Tu saco bailar tu negra El ritmo de mi país Que como vino se queda Y aquí con tabaco y ron Te invito a bailar mi plena Porque Ya llegó, se formó la plena Con tabaco y ron Baila, 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 San Eva Ya llegó, se formó la plena Con tabaco y ron Baila, 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 San Eva Venga todo el mundo Si no aprovechas te queda Seguimos de casa en casa Llevando mis gozaderas De la isla del encanto Todos al grito de huepa Pues toca tabaco y ron La plena pa' que se sepa Oye Repítese el quinto ¡Ave María, qué ritmo! ¡Jajay! Para el barrio de San Andón Me voy ¡Dímelo eso! A la 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 A 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 la 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 Ya llegó el fórmula plena Con tabaco y ron Baila, baila, baila San Eva Ya llegó el fórmula plena Con tabaco y ron Baila, baila, baila San Eva Baila, baila, baila mis peras Que la sangre se me acelera Cuando baila, baila San Eva Esto está caliente Está caliente mi gente Que te quema Para las nenas bien ricas y buenas Esto está caliente Lo que te traigo es candela Que te quema Baila, 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 morena Esto está caliente Que mi ritmo no se queda Que te quema Para la tabaco y la rumbera Esto está caliente De Puerto Rico llego y se queda Que te quema Que te rimos y echa de la Baila, baila Saúl 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 Saúl